¡Señoras y señores! Y estamos ubicados en el Club Incipa, en la Villa, gozando cumpleaños del Maestro Hermedo, Radio Perínsula, la emisora de nuestra gente, ¡Presenta! ¡Sí, señores! ¡José R... BCM Producciones, los número uno! ¡Y el ritmo! ¡Y el ritmo! ¡Y el ritmo con poder! ¡A esta hora y en este momento! ¡Para deleitar a los públicos! ¡En el cumpleaños número 57! ¡El Maestro de Chirote, Picale José! ¡Sí, señores, damas y caballeros! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Bienvenidos todos los públicos presentes! ¡Arrrr! 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 ¡Abrr! ¡Sí, señores! Es lo mejor que cada quien por su camino Es lo mejor que cada quien por su camino Enamorarme para que esto no tiene sentido Si yo tengo mi mujer y ella tiene su marido Enamorarme para que esto no tiene sentido Si yo tengo mi mujer y ella tiene su marido Enamorarme para que esto no tiene sentido Si yo tengo mi mujer y ella tiene su marido Me quieres convencer con castillos en el aire Yo ya no creo en nadie Enamorarme para que Me quieres convencer con castillos en el aire Yo ya no creo en nadie Enamorarme para que Para que mi amor Me quieres convencer con castillos en el aire Yo ya no creo en nadie Enamorarme para que ¿Qué quieres convencer con castillos en el aire? Yo ya no creo en nadie Enamorarme para que Así lo dice El ritmo con poder El ritmo con castillos en el aire Eso, vamos Eso, vamos Vamos Vaya, papi ¡Vaya, papi, 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 pap Por las que no puede ser Ha pasado muchos años y volvimos a encontrarnos Quizá volver a amarnos solamente nos hará daño Y que la triste realidad Hoy tenemos compromiso Soy vecino si lo quiso Lo tenemos que aceptar Ya no digas que me quieres Por mí te estás muriendo Si me vienes a mi tierra Si de amor nadie se muere ¡Eh! 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 ¡Allá en el orgullo de acero! ¡Eh! 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 ¡ Hoy solo quedo, de acuerdocito Es lo mejor que cada quien por su camino Es lo mejor que cada quien por su camino Oh bella morena, oh bella mi vida Que la morena es para que, que su cuerpo no tiene sentido Si yo tengo su mujer, que ella tiene su marido Oh bella morena, oh bella mi vida Que la morena es para que, que su cuerpo no tiene sentido Si yo tengo su mujer, que ella tiene su marido Hey Aliana Pero morena es para que, que su cuerpo no tiene sentido Si yo tengo su mujer, que ella tiene su marido Me quieres convencer, con castillos en el aire Yo ya no creo en nadie, enamorarme para qué Me quieres convencer, con castillos en el aire Yo ya no creo en nadie, enamorarme para qué ¿Para qué mi amor? ¿Para qué mi amor? Oh bella muy feliz Pues cillaly luna ¡Para qué esempio! Y voy a que me ayúdol mi video ¡Gracias! ¡Ey, dos, tres! ¡Sí, señor Radio Perízo, sí, señores! ¡Nadie es más que nadie! ¡Arriba, arriba! ¡Beseme Producciones, los número uno! ¡Eh! No gozarte la vida, porque se va lleno a huel No gozarte la vida, porque se va lleno a huel No te llevas en cierta, ni la plata ni los pies No te llevas en cierta, ni la plata ni los pies Muchos se tiran de serio, esto es más importante Muchos se tiran de serio, esto es más importante Pero llegué al cementerio, hay a nadie más que nadie Pero llegué al cementerio, hay a nadie más que nadie ¡Eh! ¡Eh! Yo me la paso a gozar, no me como a gozar Aunque me esté criticando, a nadie daño le hago ¡Vaya, mire! ¡Eh! 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 ¡Vaya, Yari! ¡Ahora es la gente de la arena! No le tengo al enemigo No le tengo al enemigo Después de mi amenaza Te puse al falso amigo Que me salude y me abraza Te puse al falso amigo Que me salude y me abraza Que tiene plata creer Después de estar humillando Que tiene plata creer Después de estar humillando A los que con mucha fe Todas las pasamos luchando A los que con mucha fe Todas las pasamos luchando Yo me la paso a cantar Bailo como nuestra Aunque me tenga que indicar A nadie daño le hago ¡Vaya Rosa! Yo me la paso a cantar Bailo como nuestra Aunque me tenga que indicar A nadie daño le hago ¡Vaya Leóncio! Yo me la paso a cantar En los que con mucha fe Aunque me tenga que indicar A nadie daño le hago ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señores! Desde el Binsipa Desde el Binsipa El ritmo, el ritmo El ritmo con poder El ritmo con poder El ritmo con poder Con poder, con poder Y ahí en esa partecita Llega usted Y dice Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¡Eh, eh, 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 eh! Y es que el cumpleaños El ritmo del maestro El tirote El número 57 Roser Ricardo Cebado ¡Ay, ay, ay! El ritmo con poder ¡Sí, ya, sí! Junto a la maquinaria roja De mi grito ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! La bella quiera Que su forma haga lo que quiera Y ella yo Romo Nelson La bella quiera Que su forma haga lo que quiera Y ella yo Romo Nelson Vésteme en productos Ganes Lo número uno ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver cómo anda el asunto, muchachos Vamos a ver cómo anda el asunto, va Ahí va, Gintico Ahí va, Gintico ¡Una bollita a la mujer! ¡Ay, ay! ¡Va, de nuevo! ¡Va, de nuevo! ¡Una bollita a la mujer! ¡Va, de nuevo! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a ver cómo andamos nosotros los hombres ¡Vaya, maestro! ¡Una bollita a la sombra! ¡Cuidado, se les salga! Y dice ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Bringando, saltando! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Allá tembladera! ¡A la otra que se esconde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Va, va! ¡Otra inspiración de José Acevedo! ¡Marriba, Vivito Miguel! ¡Ay, ay! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! BSM Producciones Los Número 1 No tengas miedo ¡A otro nivel! Que cuando hay talento No se tiene miedo ¡Ay!